La mañana de este miércoles se efectuó el taller de arranque del programa estratégico Transforma, Ruta de los Parques de la Patagonia. Su objetivo general es consolidarla como un destino de naturaleza y conservación, con una oferta competitiva de productos y servicios turísticos. Durante estos meses se generó el diagnóstico, hoy día se va a presentar la hoja de ruta, y el programa del meso regional es un trabajo a largo tiempo, una visión a nueve años, donde lo que va a buscar es un trabajo de planificación con todos los actores del territorio, también va a generar una articulación para poder generar acciones que vayan hacia el desarrollo sostenible del destino de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Son diversos los actores los involucrados en esta iniciativa, que abarca territorialmente las regiones de los lagos Aysén y Magallanes. Es una iniciativa emblemática para el sector, es una iniciativa que conecta tres regiones, Magallanes, una de las regiones que tiene también una de las superficies más protegidas en el país, y en torno a la actividad de los parques y las reservas naturales, que es uno de nuestros principales atributos como parte del sur austral. Por tanto, como Cernatur estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa, apoyando obviamente a todo lo que tiene que ser de este trabajo público-privado en estas tres regiones. Se ha desarrollado un trabajo ya hace varios meses, donde estamos construyendo una hoja de ruta, que esperamos se pueda implementar en los próximos meses, y empezar a trabajar en pos del desarrollo del turismo en la región, que significa incrementar la diversificación, trabajar en capital humano, como también involucrar a todas las comunidades asociadas a estos nuevos destinos, para que todas se vean beneficiadas con el desarrollo de este programa. Estuvieron presentes en esta instancia empresarios, operadores turísticos, representantes de la Asociación de Guías y autoridades de gobierno, entre otros.